Esperamos por el toque del timbre. ¡Suena el timbre! Y en acción a los competidores. No ha salido de la gatera el ejemplar número uno, Sirena Preciosa. En la primera parte de la carrera, quiéreme y bésame afuera adentro. Está Bebedora luchando por la primera posición. Demonium corre en el tercero, el cuarto devuelve. Cristian P. Ahora salió Sirena Preciosa en la retaguardia. En mitad de la primera curva, quiéreme y bésame. Guía el pelotón por dos cuerpos y medio. El segundo lugar lo tiene ahora Demonium. Corriendo a cabeza en el tercero y avanzando. Vuelve Cristian P. Bebedora queda adentro en el cuarto lugar. Pasando el poste de los 1.200 metros en pleno terreno de arriba. Quiéreme y bésame. Prosigue con el dominio de la carrera por un cuerpo. Vuelve Cristian P. Afuera corre en el segundo. A dos cuerpos y medio en el tercero está Demonium. A medio cuerpo en el cuarto. Bebedora continúa último y lejos. Sirena Preciosa. 800 metros para que concluya la carrera. Y quiéreme y bésame. Sigue comandando el pelotón por dos cuerpos y medio. Vuelve Cristian P. Afuera ataca desde el segundo lugar. A un cuerpo en el tercero. Bebedora a cuerpo y medio en el cuarto. Sigue Demonium. 500 metros para el final. Quiéreme y bésame. Sigue al frente por cuerpo y medio. Vuelve Cristian P. Ataca afuera desde el segundo lugar. Corriendo a cuatro cuerpos en el tercero. Bebedora Demonium continúa cuarto. 400 metros para el final. Quiéreme y bésame adentro. Afuera vuelve Cristian P. Lucha por la primera posición. 300 metros para el final. Quiéreme y bésame. Se defiende por medio cuerpo. Vuelve Cristian P. Sigue atacando afuera. 200 metros para el final. Quiéreme y bésame con Jonathan Saldaña. Tiene con qué responder. Despega un cuerpo. Quiéreme y bésame. Sigue dominando. Vuelve Cristian P. Trata de hacerlo afuera. Pero se defiende. Quiéreme y bésame. Y es la ganadora por un cuerpo. Vuelve Cristian P. Llega segundo. Tercero para Bebedora. Cuarto Demonium en un momento. Va a cerrar el grupo. Sirena Preciosa.